Y bueno, tenemos esta lamentable noticia que pues se generó el día de ayer, que fue la muerte pues de el vocalista del grupo Enanitos Verdes, ¿no? Ya se había dicho que estaba delicado de salud, se habían lanzado comunicados por parte del grupo, pero pues desafortunadamente este fue un triste final. Falleció en la clínica de Cuyo, de la ciudad argentina, en la que estaba ingresado desde finales de agosto por un cuadro de insuficiencia renal y que no tenía mejoría. Estamos hablando de Marciano Cantero y pues había sido sometido a una intervención, así lo confirmó su hijo Javier Cantero en su momento a los periodistas que llegaron al centro médico nada más a conocer la noticia. Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años, ¿qué pude pasar con él? No lo tuve mucho, pero cada día con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días. Fue lo que dijo en medios locales. El 30 de marzo, Marciano Cantero compartió su última publicación en redes sociales después del primer concierto de gira para celebrar 40 años de trayectoria de Enanitos Verdes. Muchas canciones de todas las épocas, volvemos a tocar, volvemos a vivir, fue lo que publicó en redes sociales. Por supuesto, una gran historia musical, una gran trayectoria musical, un grupo muy importante en la década de los ochentas, ¿no? Y que hasta la fecha estaban vigentes, hicieron gira hace no mucho, poco antes de la pandemia, ¿no? Con Hombres G. Sí, Huevos Revueltos se llamaba la gira, que fue muy exitosa, por cierto. Y por ejemplo, David Summers publicó, no tengo palabras para expresar, la inmensa tristeza y el terrible dolor por el fallecimiento de mi hermano de otra madre, como él me llamaba. Murió un gigante, una preciosa persona y un músico eterno. Descansa en paz, querido Marciano, nunca te olvidaré. Te quiero, hermano, fue lo que publicó a través de las redes sociales el vocalista de esta agrupación y despidiendo a su compañero de enanitos, ¿no? Al colega del otro grupo. Exacto. Que por supuesto, además, los dos grupos marcaron época. Es que hay géneros que no se pueden entender sin un artista, ¿no? Y yo creo que el rock en tu idioma, el rock en español, sin enanitos verdes, no se podría entender canciones tan emblemáticas como, pues, la de Estoy parado sobre la muralla que divide, ¿no? La muralla verde y todas esas guitarras blancas, amores lejanos, luz de día, bueno. Nosotros lo vivimos, por ejemplo, en el reciente concierto que fuimos de Matute, cuando cantan el rock en tu idioma y cantan las canciones de enanitos, es la locura, ¿no? El público pierde el control, pierde la razón en ese momento porque lo estás remontando a una generación. Hay una generación del rock en tu idioma. Entonces, es muy interesante el fenómeno que además duró y dura y sigue siendo. O sea, cantan esas canciones y es armarla así en total euforia. Y la gente se vuelve loca, ¿no? Nos volvemos locos. El extraño del pelo largo, el ataque, bueno, no, ese es del hombre es G. Y eso es lo padre de un cantante, ¿no? Es lo padre de un cantante que va a quedar en la memoria colectiva y va a quedar para siempre su música. Entonces, pues, descanse en paz el vocalista de Enanitos Verdes. No sabemos qué va a pasar con el grupo, no sabemos si tendrán otro vocalista, si seguirán o habrá terminado. Eso no lo sabemos, ¿no? Yo creo que van a seguir. Seguramente seguirán. Seguramente, seguramente. Seguramente seguirán porque, pues, están todavía muy vigentes y, pues, descansen en paz. Y, pues, por supuesto, hay toda una generación de luto en el mundo de la música. Hablando de luto, y lo voy a ligar rápido esta nota para ya después cambiar el modo del programa porque abrimos con estas noticias, pues, Carlos Rivera vuelve a estar de luto. Ya ves que se murió su papá. Sí, hace algunas semanas, ¿no? Exactamente. Pues, a través de un mensaje en redes sociales, el cantante explicó que el fiel compañero de su papá, es decir, un perrijo, partió tan solo una semana después de él y lo más impresionante es que a la misma hora. Me ha costado días compartirles que mi Sky, quien fuera fiel compañero de mi papá por más de 11 años, se fue corriendo tras él justo a una semana y a la misma hora, escribió el cantante. También comentó que no había podido comunicar lo que sucedió, pero hizo un homenaje a la mascota de su papá en la publicación que compartió. Carlos Rivera siguió su mensaje contando la historia del peludito y dijo el amor que nos dio fue el más puro que podíamos sentir. Lo adoptamos cuando tenía tres años y lo querían llevar a sacrificar porque ya no tenían dónde tenerlo. Y continuó, fuimos muy afortunados todos estos años de tenerlo y solo podemos agradecerle por habernos llenado de tanto amor y de tanta alegría. Fíjate qué curioso, una semana justo después de que muere su papá, a la misma hora se va el perrijo del papá. Murió de tristeza, seguramente. Seguro sí, seguro sí. Bueno, es que ya cuando tienes un animalito es cuando entiendes por qué tanto nos dicen no, pues si era un animal, pues sí, pero hay animales que marcan la vida. Claro, y tienes una sintonía muy fuerte con él, ¿no? Tienes una comunicación muy fuerte con él y que al momento del perrito sentir que se le ha ido su amo, que se le ha ido esa persona que lo alimentaba en todos los sentidos, él dice, pues ¿y por qué no? ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no me voy a seguirlo? Y luego rescatados son más amorosos, no más agradecidos. Fíjate que sí está comprobado, ¿eh? Tú, tú, la Antonella era, era rescatado, bueno, te la dieron ya grande, ¿no? Exacto, mi Antonellita ya tenía varios años y mi Antonella, que era una French, había pasado por dos dueños que no la habían querido cuidar, ¿no? En un caso, por ejemplo, la quería, el humano quería más al hermanito de ella, ¿no? Entonces como que ella la hacía a un lado y con el siguiente humano, que es una amiga, pues ella sí estaba todo el día en el trabajo, todo el día en el trabajo y entonces... A qué horas le dedicaba tiempo, ¿no? Y el día que llegué, el día que llegué para conocer a Antonella, Antonella se me echó encima, me dio besos y yo dije... Me quiero ir contigo, rescátame. Y me la llevé, este, y duró varios años conmigo y era un agradecimiento que tú le besa al perrijo, brutal, o sea, se nota diferente, cero caprichosa, solo era un amor, o sea, solo era amor, amor, amor hacia mí, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí son muy agradecidos los perritos rescatados, rescaten, si pueden rescatar, si pueden hacer esa labor en algún momento, háganla, vale mucho la pena, el corazón se nutre y es muy bonito, la verdad. Dice Florecita Roquera, yo alcancé a verlos en un pal norte, a los enanitos. A los enanitos, wow, qué padre, muy bien. Oye, estamos en vivo por Facebook Watch, estamos a través de la página Alejandro Zúñiga, esa es la página que pueden seguir en este momento. Y estamos en vivo también a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo. Recuerden que pueden enviarnos estrellas, lluvia, 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 lluvia de estrellas. Pueden también enviarnos un super chat o si nos estás viendo grabados, puedes enviarnos un gracias.